Me encuentro en estos momentos en la Riviera Maya donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial en su sesión latinoamericana y estoy con el presidente de una empresa realmente sorprendente, es una empresa española con una presencia global realmente enorme. La empresa es Iberdrola y el presidente es José Ignacio Sánchez Galán. José Ignacio, gracias por estar con nosotros en la entrevista. ¿Cómo hace una empresa española para tener esta proyección internacional que ha logrado Iberdrola? Bueno, somos una empresa española porque nuestros orígenes son españoles, pero realmente somos una empresa, como has dicho muy bien, global del mundo mundial. En este momento nuestros negocios en España apenas, si llegan al 30%, el 70% está fuera de España. Somos una de las grandes utilities norteamericanas, tenemos presencia en 30 estados en Estados Unidos, somos los suministradores de electricidad en Nueva Inglaterra, desde Estados de Nueva York hasta Maine. Ahora estamos haciendo un proceso precisamente también para comprar unos activos en Connecticut y en Massachusetts. Somos una de las grandes distribuidoras y productoras de energía eléctrica en el Reino Unido. Estamos en México, de lo cual me siento tremendamente orgulloso. Además es uno de los países que le tengo un especial cariño por eso de la charrería, porque como te decía antes, los charros, hay charros de este lado del Atlántico y charros del otro lado. Y esos charros del otro lado, que son los charros de Salamanca, que son los que vinieron aquí nuestros antepasados para crear la Salamanca-Guanajuato y tras las costumbres que teníamos por allá. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo de la generación de electricidad con las nuevas tecnologías? Bueno, en Iberdrola somos una empresa que siempre hemos sido privada. Nacimos en 1901, nacimos inicialmente con centrales hidroeléctricas, posteriormente fuimos haciendo centrales también térmicas, entramos en el mundo de las nucleares y recientemente hemos entrado muchísimo en el tema de las energías eólicas y en menor medida las energías solares. Siempre hemos estado a la punta de las tecnologías en cualquier momento. Si se ve, por ejemplo, lo que eran una central eléctrica hace 30 años y lo que son las centrales eléctricas hoy, pues no tiene nada que ver. Hoy nosotros en España solamente tenemos como 300 hidroeléctricas que se manejan desde tres centros de control y son absolutamente en remoto. Pero los parques eólicos el paso es mayor. Tenemos en el mundo instalados como 16.000 megavatios de parques eólicos, que esto significa son cientos y cientos de aerogeneradores que se controlan desde un único centro en Toledo. Tenemos subcentros en cada uno de los países, pero desde un centro se pueden controlar. Entonces esto es la revolución que se está haciendo. En este momento las nuevas tecnologías nos permiten además entrar en la dinámica de digitalización de la red a través de los sistemas de contadores inteligentes, los llamados smart meters, pero mucho más que eso es la inteligencia de red de manera que podamos conocer en cada momento cuáles son las demandas del cliente y cómo poder optimizar toda esa generación y cómo poder optimizar las redes. Todo eso es una realidad que nos hemos ido adaptando con el tiempo. Si se mira cualquier central o cualquier subestación de hace 20 años y lo que se ve hoy tiene poco que ver. Ignacio, México ha tenido una reforma en materia energética en estos últimos tiempos. ¿Qué tanto influye esto sobre la presencia de Iberdrola en México? Bueno, nosotros vinimos mucho antes que todo eso, somos pioneros en este país y ha dicho que para nosotros, para Iberdrola y de luego para mí y para mi antecesor México siempre ha tenido un interés y un cariño especial. Estuvimos aquí hace muchos años de una manera desinteresada. Nuestros ingenieros vieron a ayudar a la puesta en marcha de una central nuclear, Laguna Verde, que era idéntica a una central nuclear que teníamos nosotros en España y que había 10 problemas de puesta en marcha. Y de una manera desinteresada vinieron acá un grupo de ingenieros jóvenes. Por cierto, todos se casaron con mexicanas. Hoy todos son mexicanos, con nietos mexicanos y viviendo en México. Y desde aquel momento siempre ha habido ese interés por este país. Yo la primera central inauguramos en el año 2001. Tuve ocasión de asistir en Monterrey. Y desde entonces hemos hecho muchas centrales. En este momento entre el 15 y el 20% de la energía eléctrica mexicana la producen centrales de Iberdrola. Muchas de ellas son gestionadas directamente por la Comisión Federal de Electricidad con las que colaboramos de una manera súper directa para darle servicio a los ciudadanos mexicanos. Con la nueva reforma yo creo que es un paso muy importante. Muy importante. México con el nivel de crecimiento económico que tiene, con crecimientos de 3-4% al año, la demanda eléctrica posiblemente crezca a niveles de 4-5% en los próximos 10-20 años. Esto va a requerir unas inversiones cuantiosísimas y además hay que hacerlo muy rápido. Y el hacer muy rápido significa que hay que atraer conocimientos y hay que atraer recursos. Y esto es lo que pretende esta reforma. La reforma pretende hacer en un tiempo muy rápido todas aquellas instalaciones, inversiones que el país precisa para dar servicio a esas demandas que el país va a necesitar y que está necesitando por el desarrollo económico que está teniendo. Por tanto, creo que es una magnífica reforma. Yo desde luego aplaudo al presidente Peña Nieto por su coraje para llevarlo a cabo y aplaudo a los desarrollos que están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Energía para que en un tiempo récord hay que pensar que una liberalización del mercado como se está pretendiendo hacer en México en un tiempo tan corto no hay precedentes en el mundo. En todos los países ha sido un proceso muchísimo más lento con muchos pasos adelante, pasos atrás y México, como siempre, con esa valentía que han tenido los mexicanos lo quiere hacer rápido y lo está haciendo y yo creo que está haciéndose muy bien. ¿El ciclo combinado qué es? Entiendo que buena parte de las nuevas plantas son de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Pues es una manera de poder utilizar la energía que viene del gas de una manera mucho más óptima. A la hora de quemar, hay dos maneras de hacerlo, quemando el gas y produciendo vapor y ese vapor mueve a una turbina que esa turbina a su vez produzca electricidad. La otra es poner previamente una turbina de gas que ese gas al ser quemado está moviendo una turbina y del calor produce vapor y ese vapor mueve a otra turbina. Es decir, con la misma energía mueves dos turbinas cuando solamente utilicieras una. ¿Qué es lo que lleva a esto? Pues que saques prácticamente el doble de kilovatios hora de energía eléctrica por cada kilovatio hora de energía que tiene ese gas. Lo cual lleva a que los costes puedan disminuir sustancialmente y ser mucho más eficientes. Y al ser más eficiente, ser más limpio. Para la misma energía produces muchas menos emisiones que de la otra manera. ¿Es realmente rentable la generación de electricidad eólica? Bueno, nosotros somos el primer productor eólico del mundo. Me siento orgulloso porque en el año 2001, cuando yo llegué a Iberdrola, pues era un tema incipiente. Todo el tema de las energías renovables no era un tema que estaba todavía desarrollado. Nosotros apostamos fuertemente por este tema. En este momento somos la primera empresa del mundo en producción de este estilo. En Europa somos los primeros, en Estados Unidos somos los segundos y estamos por todo el mundo en este tema. ¿Cuál es? Pues yo creo que es utilizar un recurso natural más, que es igual que se empezó utilizándose el agua en su momento, después se utilizan recursos fósiles. Hay otra, un tema que nos da Dios, que se llama el viento, y el viento es poderlo gestionar de manera que con ese viento puede transformar energía eléctrica. Y se está consiguiendo además de una manera muy eficiente. Ya los costes de producción de la energía eólica compiten en muchísimos casos con energías tradicionales térmicas y en muchos casos con energías hidroeléctricas. Lo cual quiere decir que es una fuente, no digo inagotable, pero casi inagotable, y países como México, países como España, con una orografía de montes y valles, pues es una situación ideal como para poderlo instalar. Cuéntanos sobre la energía solar. ¿Realmente tiene un futuro la energía solar? ¿Qué tanto nos falta para que sea rentable, para que sea una fuente normal de energía? Bueno, igual que el viento, yo creo que sin duda tiene su futuro. La energía fotovoltaica ha tenido una curva de aprendizaje, como tuvo el viento en su momento, de manera que los costes de hace seis años han ido bajando sustancialmente. Todavía está ligeramente por encima de los costes de las energías eólicas o las energías tradicionales, pero estoy seguro que en un futuro también tendrá su situación. ¿Y su situación cómo? Pues igual que la energía eólica, haciendo unas instalaciones con un tamaño suficientemente grande, de manera que esa masa crítica pueda hacer que sea una cosa más eficiente. Pero sin duda tendrá su sitio, sin duda está consiguiendo unas reducciones de costes importantes y sin duda será una fuente más de suministro a lo largo del tiempo. Yo creo que la energía, no podemos decir cuál es el futuro de energía. El futuro de energía es, todas las energías son necesarias. El mundo se mueve con energía y la energía es un bien que es escaso y tenemos que utilizar todo aquello que nos pueda proporcionar esa gasolina para ese motor que es la economía y esa gasolina viene de todas fuentes energéticas. Por tanto, la hidroeléctrica es necesaria. La hidroeléctrica con sistemas de almacenamiento de forma que cuando hay un exceso de energía en una parte puedas almacenarlo con bombeo en otras centrales. La térmica, eficiente, de manera que emita pocas emisiones. La nuclear, en los casos que exista y con las seguridades adecuadas. La eólica, sin duda, en aquellos países en que tiene unas condiciones eólicas magníficas como puede ser aquí el Istmo de Yucatán que son absolutamente excepcionales. La solar, en aquellas zonas donde tengas unas condiciones solares adecuadas, etcétera, etcétera. Hay que utilizar cada una en el sitio adecuado y cada una de la manera más económicamente, más viable posible. ¿Cuáles son los proyectos que está manejando Iberdrola en México en estos momentos? Pues en este momento creo que estamos con inversiones del orden de 15.000 millones de pesos. Estamos haciendo 5 o 6 centrales de ciclo combinado. Estamos ampliando la central de Monterrey. Estamos haciendo una central en Baja California. Estamos haciendo varias cogeneraciones para clientes privados. Posiblemente en los próximos días anunciemos alguna nueva. Estamos haciendo varios parques eólicos en la zona de Puebla. Y tenemos como 13 o 14 proyectos nuevos que se ha solicitado ya conexión a la Secretaría para que espero que en los próximos meses o años podamos llegar a esa cifra que yo me encantaría y que en su momento me comprometí con el presidente Peña Nieto de que por lo menos estábamos dispuestos a invertir en este país 70 o 75 mil millones de pesos. Ya van 15 o 20 mil en el primer año. Tenemos todavía 5 por delante. Por tanto, podemos pensar que esto puede ser una realidad. Bueno, pero además tú eres presidente de la Universidad de Salamanca. ¿De dónde sacas el tiempo para además ser presidente de la Universidad de Salamanca? Yo creo que eso yo lo llamo mi descompresión. Cuando uno está metido a una situación permanente de tensión, de cuentas de resultados, de inversores, de clientes, de relaciones laborales, pues necesitas algún tema. Y de alguna manera, pues el volver a mis orígenes, a mi tierra, Salamanca, donde nací, y poder hacer un tema social. Al final, es un tema que requiere un cierto trabajo, pero un trabajo que lo estás haciendo en beneficio de unos chavales, de unos estudiantes, que de alguna manera la generación que nos tiene que empujar y suceder a todos nosotros, y el poder transmitirle tus experiencias de gestión para poder gestionar los recursos en el mundo académico siempre escasos, de la manera mejor posible. De poder influir en la medida que puedas en aquellos programas educativos en función de tu experiencia, de cuáles han sido tus necesidades o tus dificultades o lo que tú ves en el mundo laboral. Pues al final estás poniendo al servicio de la sociedad lo que la sociedad te está dando. Yo creo que para mí es una satisfacción y un placer poderlo hacer. Tú vienes de una familia de generadores de electricidad. Tu bisabuelo lo fue, tu abuelo también lo fue. Tú eres presidente de una compañía muy importante de generación de electricidad. Pero ¿cuál va a ser el panorama que van a enfrentar tus nietos en materia de generación de energía? Bueno, hemos hecho precisamente este año en Davos un análisis que se titula de futuro de la energía. Lo hemos hecho dedicado inicialmente a los países desarrollados y ahora estamos haciéndolo para el año que viene en los países en desarrollo, en vías emergentes como es el caso de México o el caso de India. Hemos tomado como ejemplo esos dos países. El mundo necesita inversiones del orden de los 20 trillones americanos, billion, nuestros, de dólares de inversión en los próximos 20 años en fuentes energéticas nuevas. Solamente en América Latina van a ser precisos del orden del 1,5 o 2 trillones de dólares americanos o billion nuestros para las inversiones necesarias. Por tanto, la energía es y seguirá siendo el motor de la economía. Y por tanto, todo aquello que pueda ser gestionar esas fuentes energéticas mejor, producir con más eficiencia, producir con menos costes, hacer marcos que sean más atractivos para atraer la inversión en cada uno de los países donde es preciso, pues esto es una realidad. En el mundo todavía hay 1.300 millones de personas sin acceso a electricidad. Es una responsabilidad de todos el hacer que un bien que nos parece obvio llegue a todo el mundo. Y este es el cometido que tenemos y que las empresas que estamos comprometidas con esta labor técnica y social también, pues tenemos que hacer. Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, que en Brasil, pues gracias a un programa que hizo el presidente Lula, el programa Luz para Todos, pues nuestra empresa ha llevado a luz a más de 2 millones nuevos de hogares brasileños. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacerlo y por tanto el futuro es brillante porque el mundo necesita seguir necesitando energía. José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, presidente también de la Universidad de Salamanca, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Música Música CC por Antarctica Films Argentina